El mundialmente famoso Museo Nacional del Prado en Madrid, España, inauguró una exposición excepcional de 300 dibujos del artista español Francisco Goya, como parte de las celebraciones en curso por el 200 aniversario de este recinto cultural. Los dibujos provienen de colecciones privadas como de la colección Prado, y dada su fragilidad, es una oportunidad única de verlos juntos en un solo lugar. Además de mostrar cómo se desarrolló Goya como artista, los dibujos también muestran escenas de la vida cotidiana española, junto con tradiciones como las corridas de toros y los eventos traumáticos de la guerra peninsular. Y eso es lo que hace que Goya también sea un artista tan codiciado y que la gente quiera ver sus exposiciones, porque de alguna manera todos podemos vernos de una forma u otra reflejados. El resultado de esta compilación exhaustiva de la obra del artista incluye dibujos de cada periodo de su trayectoria, desde sus inicios en la década de 1770 hasta las obras que produjo hacia el final de su vida en la década de 1820, cuando se mudó a Burdeos, Francia, entristecido y desilusionado por los desarrollos sociales y políticos en España. Hay mucho de personal, pero yo creo que el arte precisamente es eso, es una invitación a la reflexión, y en el que la interpretación que uno hace es producto de tu formación y tu forma de ver. La exposición también ofrece una perspectiva moderna sobre las ideas que se repiten a lo largo del trabajo de Goya, mostrando la relevancia y la modernidad actuales del pensamiento de un artista, que podría describirse como el último de los viejos maestros y el primero de los pintores modernos. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.